Muy buenas superhéroes, la espera ha llegado prácticamente a su fin, este jueves se estrena Zack Snyder y Justice League o la Liga de la Justicia de Zack Snyder como se conoce pues en muchos países y como bien sabéis pues hay determinadas personas que hemos tenido la suerte, el privilegio, llamadlo como queráis de poder ver la película antes de tiempo, de hecho desde este pues este sábado pasada como bien sabéis ha habido un evento donde ya se ha imposido empezar a ver la película y yo he sido uno de esos afortunados en poder ver la película siguiendo las instrucciones de HBO pues tal y como se ha levantado el embargo aquí tenéis el vídeo opinión de la película tras haberla visto, este vídeo va a ser breve, no voy a entrar en detalles algunos de la película porque únicamente quiero ofreceros mi opinión, no os quiero revelar absolutamente nada, ya tendremos tiempo para eso de hecho pues más adelante publicaré otro vídeo y aquí únicamente quiero deciros si me ha gustado, si no me ha gustado y más o menos que podéis esperar, ya digo, sin intentar revelaros nada de nada de nada de nada así que nada, dentro intro y comenzamos como bien sabéis, la Liga de la Justicia de Zack Snyder viene a ofrecer la visión definitiva de Zack Snyder de la Liga de la Justicia es decir, la película que tendría que haberse estrenado en 2017 y no aquello que tuvimos que, bueno, no sabemos exactamente cómo podremos calificarlo, aunque eso no quita que evidentemente tenga sus fans y a quien le gusta, lógicamente no sería la primera vez que oigo a alguien calificar la Liga de la Justicia de Zack Snyder Zack Snyder y Justice League como la versión del director o ese término que muchas veces se utiliza para describir las películas que se lanzan en formato doméstico con escenas adicionales de la película este no es el caso, no estamos hablando de esa circunstancia porque la película que se va a estrenar este jueves prácticamente en todo el mundo, no es una versión extendida de lo que vimos en 2017 no es una película completamente distinta y en ese sentido hay que calificar la película como la secuela directa de Batman V Superman que es, es decir, no debemos entender esta película como un añadido, como cosas extras, como una versión, pues ya digo ampliada de la película que llegó a un cine en 2017 no, estamos hablando de la película que se tenía que haber llegado a la gran pantalla dicho esto, para no enrollarme mucho, como bien sabéis, la versión original de Zack Snyder siempre fue hacer una película de 4 horas y eso es lo que tenéis aquí, esto es lo que va a llegar a HBO y a HBO Max y a las diferentes plataformas para la TAM es una película de 4 horas dividida en diferentes capítulos, un total de 6 capítulos, o mejor dicho 6 partes y un epílogo final, que esto es algo que ya había dicho Zack Snyder en el pasado y que ya sabíamos yo reconozco, como ya sabéis de los directos de estas semanas pasadas, que yo tenía ciertos miedos con esta película no voy a entrar en detalle porque es que ya digo, no quiero revelar absolutamente nada, eso ya tendremos tiempos más adelante pero he de confesar que la película me ha sorprendido y para bien sin duda o duda creo que estamos ante la película que le va a gustar a todos los fans de los cómics y aún más a todos aquellos que han estado amando Man of Steel y Batman V Superman que son digamos los trabajos más directos de Zack Snyder evidentemente Wonder Woman, Wonder Woman forma parte también de la continuidad, también está Susa de Squad, pero lo que viene siendo la visión pura de Zack Snyder los trabajos que él ha estado haciendo esta es la continuación perfecta y creo que encaja de manera espectacular estoy sorprendido para bien porque tenía miedos con la película, como digo y la película a lo largo de las cuatro horas no se me ha hecho pesada podemos hacer los descansos como el propio Zack Snyder propuso o la podemos ver del tirón sea como sea la película no se me hace en absoluto pesada tiene un ritmo muy 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 bueno da tiempo para todo lo que quería hacer Zack Snyder hablo así de manera un poco crítica porque no quiero entrar en detalle ya entenderéis todo por qué y no creo que ninguna de las escenas que hay realmente sobren como tal podríamos a lo mejor discutir si esto podría ser comercial o no comercial es decir si una película de cuatro horas con este enfoque podría funcionar o no podría funcionar para un público generalista pero yo realmente aquí lo que quiero ofrecer es la opinión mía personal y como fan y también como la gente que vosotros vais a ver que muchos de vosotros también sois fan de los cóminos y en ese sentido yo creo que va a conseguir convencer absolutamente a todo el mundo hay cosas que se pueden mejorar por supuesto hay cosas que no me convencen hay cosas que yo cambiaría o cosas que personalmente creo que son un poquito pegote por decirlo de alguna manera pero bueno no es nada que me enturbe a la visión de un conjunto de la película ya cuando hagamos la reseña con más detenimiento y hagamos algún directo también comentando pues sabréis a qué elementos me refiero pero no es nada que yo diga uff esto se ha cargado completamente a la película para nada en absoluto ya digo me ha sorprendido en todos los sentidos está perfectamente montada a nivel visual es una maravilla ya sabemos que Zack Snyder destaca sobre todo en ese sentido y aquí se luce de una manera maravillosa las escenas de acción son brutales olvidaros por completo de lo que visteis en la vida de la utilidad de 2017 no tiene nada 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 que ver y los diálogos son una maravilla es decir es que en su conjunto como todo funciona muy 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 bien aunque le puedas quitar partes por hacerla más breve si quieres hacer a lo mejor un producto que fuese pues un poco más asequible pero no yo creo que en general las cuatro horas están bien justificadas que era uno de los miedos que yo tenía ya digo es un producto muy recomendable para todo el fan de los cómics creo que ha sido un gran gran acierto por parte de WarnerMedia el permitirle a Zack Snyder completar su visión y hacerlo además para HB+, va a funcionar va a ser un producto que va a funcionar muy bien muy 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 bien en la plataforma encaja por completo además su división por partes hace que tenga un visualizado muy muy flexible para cualquiera y que incluso el revisionado por parte de los fans de poder ver capítulos concretos va a ser muy agradable muy satisfactorio porque vamos a poder revivir determinados momentos como arco cerrado porque como bien sabéis cada parte esto lo explico también Zack Snyder no estoy revelando nada digamos que es como si fuese un cierre un pequeño cierre no son como pequeños arcos por así decirlo que están autocontenidos evidentemente todo forma parte de una historia mayor y hasta aquí el vídeo de opinión no quiero entrar en más detalle quiero hacer un vídeo relativamente corto es únicamente para que tengáis el fogonazo de mi opinión y ya digo yo si lo tuviese que poner una nota aunque no soy muy propenso a esto de dar notas fácilmente se puede colocar en un 9 sin ningún tipo de problemas para los fans de los cómics ya digo yo como fanboy la he disfrutado muchísimo 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 y creo que si hubiese llegado esta película al cine en 2017 aunque a lo mejor hubiesen podido yo ver críticas por el enfoque creo que hubiese funcionado de una manera espectacular en resumidas cuentas una salvajada de películas una brutalidad que no os podéis perder que os recomiendo a todos que os saquéis 4 horas donde tengáis el jueves para echarle un vistazo porque merece la pena y muchísimo no podía cerrar el vídeo sin hacer aunque fuese una mención explícita a todas esas personas del movimiento que de una manera desinteresada y altruista han permitido que esta película vea la luz evidentemente guardia media es la que tiene que decir que sí pero ha sido fundamental ha sido clave pues el apoyo de todas esas personas que al fin y al cabo fueron las que promovieron que esta película viese la luz fueron las que estuvieron pues defendiendo estuvieron estuvieron haciendo movimientos estuvieron haciendo ruido con tal de que esta película pudiese llevarse a cabo así que hay que reconocerles el trabajo porque es algo justo y merecidísimo o sea que mis 10 es para todos aquellos que permitieron y posibilitaron que esto viese la luz y nada más chicos ya sabéis que me enrollo que me enrollo en los próximos días pues iremos siguiendo hablando del tema y seguramente pues algún directito de opinión tendremos también para hablar de este maravilloso estreno y nada más nos seguimos viendo adiós